Mire, quien también estuvo en Guadalajara fue Claudia Sheinbaum, quien se reunió con simpatizantes en esta última etapa de recorrido. Ha llamado a sus asambleas informativas de fiesta con Claudia. Antes de llegar a Guadalajara, Sheinbaum envió un mensaje a los aspirantes de Morena. Se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. No llevamos a cabo estas prácticas, pero además, inclusive si alguien las hiciera, sería contraproducente. Tampoco creo en la guerra sucia. Quisiera hacer un llamado a todos los que participamos. Yo los llamo nuevamente a la unidad. Sé que todos tenemos altura de miras y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre.